Coincidencia no lo creo, vamos allá. Jaja, es verdad que sí. Ya, está lento, lente. No, no. No, no. Cabezazo, puta... No acorda. No, no, no. No, no. Oye, que se me va. Eh, buena. No, no. Ha, ha. Ah, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. Ya van dos a casa Yo primero, papá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El tipo está casi a mi manera que yo Pero es muy campero, no ataca hasta que yo ataque ¿Por qué? ¿O no doy algo de espejo? ¿Es lo que tú quieres que yo vaya? ¡Campero! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Ahora no! ¡No me llevo la bebida ahora mismo! ¡En un rato! ¡Ahora no! ¡Se me fue la oportunidad! ¡Está el único que me equipa eso! ¡Está el único que me equipa eso! ¡Mira! ¡Está el único que me equipa! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ya no! ¡Ahora no! ¡Nos vemos! ¡Terminado! ¿Qué fue yo? ¿Le doy el círculo? Ay, te perro. No voy a... APD. No, yo no hice eso, Ren Goku. ¿Qué fue? Oye, me estoy cubriendo. Diablo, no era el nivel de la verdad. Ya sabía. Te dije que no lo pd. No sé. Él siempre hace lo mismo. Espera. Hay que tirar Tanjiro a veces. Perdió, no sé. No sé lo que iba a hacer, pero no te voy a dejar. ¿Qué es eso? No. No. Ya veo que eso no funciona. ¿Cuándo acaba tu combo? No con los bambos de Konoha. No. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero tú también estás haciendo un combo Este juego tiene que utilizar eso Yo tengo mi suelo ya Y no debería poder darme ¿Qué nivel es? Ni idea Pero que todo es demasiado ¡Epa! Ya lo ibas a pisar Ahora para adelante Dijeron Aunque es que ya falló No comete ambos Pero mera No le veo Pero que está ahí Está ahí Está ahí Pero que Toma No hay un combo No hay un combo No hay un combo No hay un combo Eso no debería tener un límite Yo no sé cómo esta gente hace eso también Todo el tanto que lo hace ¡Gracias por ver el video! 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 Wow, esto es increíble, pudo cubrir ¡Ayuda! No, granada ¡Mama! Ah, aquí llegué ¡Gracias! Granada ¡Suscríbete al canal!